Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal Música para Todos, una clase de educación artística. Les saluda el profesor Rosendo Salazar Hernández de Cintalapa, Chiapas, de la Escuela Fray Bartolomé de las Casas. En este trimestre estaremos trabajando la técnica de oleopastel. Es una técnica que recomiendo muchísimo porque es un material de calidad que te va a servir para todo el trimestre o para todo el ciclo escolar. ¿Estás listo para pintar? Ok, comenzamos. Ok, ¿qué vamos a ocupar? ¿Qué material vamos a ocupar? Bueno, ya habíamos comentado que es la cuarta parte de una cartulina. ¿Sale? Ahora, ¿cómo lo vamos a usar? ¿De qué manera? ¿De qué forma? Ahora va a ser horizontal. Para que aquí realicemos nuestro ejercicio artístico. Vamos a ocupar algodón, ¿verdad? Y unas cuantas gotitas de aceite de cocina. ¿Sale? Ok. Entonces vamos a crear ahora nuestro margen. Adelante. Correcto. Ya creamos lo que es nuestro margen de forma horizontal. ¿Sale? Y algo bien importante, ¿verdad? Es poner siempre nuestro nombre completo, grado, grupo y número de actividad. Muy bien. Les presento la imagen que vamos a pintar, a dibujar y a pintar hoy con nuestra técnica en oleopastel. ¿Sale? Con estas crayolas que hacen una difuminación increíble. ¿Sale? Ok. Observamos la imagen, ¿verdad? Es un pececito multicolor, muy parecido al beta, ¿no? Este... Tiene unas aletas, unas alitas muy, muy espectaculares. Las combinaciones, ¿verdad? Que podemos apreciar ahí. Entonces, vamos a empezar centrando, ¿verdad? Ese dibujo, ya vieron que está de forma diagonal. Entonces, de esa manera es como vamos a plasmar para ese dibujo, los primeros trazos, nuestro boceto. Así que, ¡comenzamos! Perfecto. Aquí hemos terminado, ¿verdad? De hacer nuestro boceto. Entonces, ¿sale? Ahora viene lo divertido también, que es aplicar nuestra técnica en oleopastel. ¿Sí? Son estos crayones, ¿verdad? Y es... Recomiendo algo muy importante. Vamos a fijarnos, vamos a observar los colores que están en la imagen, ¿no? Pero también tú puedes hacer tus propias combinaciones. Aplica tu diseño, personalízalo. Es tu propio trabajo, tu propia creatividad, ¿sale? Bueno, vamos a colorear. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!